Salga toda fuerza, Malina, salga del nombre de Jesús, gloria a Dios, trae para acá, trae para acá a su mujer, gloria a Dios, gloria a Dios Hoy antes el demonio se comienza para amistar hoy día, miércoles 9 de agosto del 2020, salga Espíritu Sal demonio, sal gritando, quema Jesús Demonio salga Jesús está aquí con nosotros, sal de este cuerpo Gloria a Dios, gloria a Dios, salga demonio, cae por tierra, cae por tierra, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, van saliendo, salga Espíritu hermano, salga Salga la brujería, salga, está derrotado Satanás Brujo hechicero, sal demonio, Señor Jesús, mándale fuego al brujo, mándale fuego al brujo Consúmelo Señor, consúmelo Señor, quema el demonio Demonio que te conviertes en Dios, sal demonio, sal demonio Estás descubierto Satanás Estás descubierto, sal de ese cuerpo, sale ahora, cae por tierra Sal, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios Sal demonio, sal ahora Sal demonio Sal ahora, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios Sal, en el nombre del Señor Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, aleluya Van saliendo, van saliendo demonio, van saliendo Van saliendo los espíritus malignos, salgan ahora Salga ahora, salga ahora, salga ahora, salga ahora Quema Jesús, quema Señor toda enfermedad, toda lencia Salga del nombre del Jesús Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Ay, 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 dice el diablo Sal demonio Ay, 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 ay Sal, espíritu y mundo Sal ahora Está derrotado Satanás Toda fuerza maligna, salga ahora Ay, 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 ay Salga brujo, hechicero, salga Salga brujo, hechicero, macumbero, sal ahora Engañador de la humanidad, salga Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo, sal ahora Sal ahora, sal ahora Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Libera, libera, libera Señor Jesús, libera Señor Libera, libera Señor, quema el diablo, quema Jesús Salga espíritu malignos, sal demonios, salga En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Van saliendo, van saliendo demonios, van saliendo los espíritus malinos, salgan ahora, salgan ahora, quema Jesús, gloria, gloria, gloria a Dios, aleluya, 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 libera, libera Señor, libera Señor, sana el cáncer Señor, sana Señor los tumores, quema Señor, opera Señor los tumores, opera Señor, sana la epilepsia, sana Señor Dios, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, sana Señor, toda enfermedad, dolencia sana, el dengue Señor, sana del dengue, cada persona que está con dengue, sana Señor, sal demonios, sal el espíritu malino, sal el Dieu, ¿sale? teenagers, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, van saliendo, van saliendo los demonios, van saliendo los espíritus malinos, salgan el nombre del Susus, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, tiene que salir tiene que salir, sal ahora, sal ahora salga, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya gracias Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús, gloria a Dios gloria a Dios, en el nombre de Jesús, sal demonio, sal ahora, en el nombre de Jesús amén, gloria a Dios todo el día, amén Señor Jesús hoy en Telaragio estamos orando aquí en la iglesia de Pedro, está cosecha por liberaciones, sanidades como dice el Señor Jesucristo en San Marcos capítulo 16, versículo 15 al 18, lea la Biblia, para que nadie te engañe con huecas filosofías gloria a Señor aleluya, mire cuantas personas caían, hasta un niño ha caído un niño de aproximadamente 8 años ha caído también por tierra, Dios no lo respeta a nadie ni a los ancianos, ni a los jóvenes ni a los niños, ni a ellos por tierra mire esa mujer con un bebé y a su estómago, mire, que terrible que terrible trabajo del brujo vamos ahora para el Cervantes levanten más manos todos digan, quema Señor Jesús quémalo al demonio quema la brujería sal demonio sal demonio salga sal en el nombre de Jesús amén abran sus ojos y levántense levántense aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria al Señor son las maravillas que Dios está haciendo en estos últimos tiempos de la era cristiana a través de la iglesia pendejo, está la cosecha no solamente que el chiclayo en todas las iglesias pendejo, está la cosecha por gracias